El cielo, el salvación, en mi corazón lo levanto El cielo, el salvación, en mi corazón No me avergüenzo, no me avergüenzo Del evangelio que ha sido un apoder Gracias a ti Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro, hoy me encuentro Porque lo que siento es salvación En mi corazón Hoy levanto mi cielo Hoy levanto mi cielo En mi corazón Hoy levanto mi corazón Y bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Más fuerte, bueno es Dios Ahora lo vamos a hacer saltando Y bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Buena es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios ¿Y tú lo crees? ¿Y tú lo crees? Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios 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 Bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Yo lo siento 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 Yo lo quieroいます Yo lo siento A ti, a ti mismo Jehová Todo tu pueblo y canarias que son avanza A ti, a ti mismo Jehová Eres Jehová, mi Dios Rey y Señor de la tierra Todo tu pueblo y canarias que son avanza A ti, a ti mismo Jehová Jehová, grande es 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 Jehová ¡Gracias por ver el video! 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 Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdos con seguridad ahí en la casa del Señor. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Dios con brazos fuertes y derrotó a nuestros sacerdotes. Me exaltaré al rey salvador Como cura, como cura yo querer un sol Con alabanza yo serviré al rey salvador Grita, canta, danza, alegremente tu presencia Vida santa, dando vueltas para siempre Viva, 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 viva. Vida santa, dando vueltas para siempre Dicen que vive para siempre de ser Una vez más, grita Grita, canta, danza, lejeme que yo canté Dicen que vive para siempre de ser Grita, canta, danza, lejeme que yo canté Vive para siempre de ser Vive para siempre de ser Vive para siempre de ser ¿Cuántos se cansaron ya? ¿Cuántos se cansaron ya? ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? ¿Cuántos quieren seguir alabando al Señor? Dígamele Abrió el mar, abrió el portal Y a su servidor derrotó Abrió el mar Abrió el mar Abrió el mar, abrió el portal Y a su servidor derrotó Abrió el mar Anavaté A danza ¡Ana, mané! ¡Diá, mané! ¡Diá, mané! ¡Irantes cosas! ¡Irantes cosas maravillosas! Son las que yo me enseñó Y grandes cosas Son las que yo me enseñó Grandes cosas Grandes cosas Maravillosas Y grandes cosas Abrió el mar Abrió el mar Abrió el portán Abrió el mar Abrió el portán Por eso Por eso le canto Por eso le danzo Por eso le canto Abrió el mar Abrió el mar Y a sus enemigos derrotó Abrió el mar Más fuerte Abrió el mar Abrió el mar Abrió el mar Y a sus enemigos derrotó Abrió el mar 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 A la presencia de Jehová que está la tierra, a la presencia de Jehová que está en la tierra Encontró la miña en el sacer de agua, de agua, de agua viva Encontró la miña en el sacer de agua, de agua, de agua viva Y ahora hasta, ahora hasta, ahora hasta, ahora hasta Para tu Dios que ahora se reí, ahora corre, ahora corre, para tu Dios que ahora morré, ahora corre, ahora corre, para tu Dios. ¡Concudido! 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 Y que nos llena Al gusto en ti Al gusto en la casa Y que nos llena Al gusto en ti Al gusto en la casa Y que nos llena Y que nos llena Al gusto en la casa Y que nos llena Y que nos llena Al gusto en la casa Al gusto en la casa Hola Ana Hay un sol, hay un sol en ti, hay un sol en ti Hay un sol, hay un sol en ti, hay un sol en ti Hay un sol en ti, hay un sol en ti Hay un sol en ti, hay un sol en ti Hay un sol en ti, hay un sol en ti Hay un sol en ti, hay un sol en ti Hay un sol en ti, hay un sol en ti Fuego, 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 fuego Fuego, 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 Música 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 Gracias por ver el video.